Buenas tardes, presidente, compañeros, diputados, diputadas, público en general y prensa que nos acompañan. Quisiera motivar la reflexión más profunda y sincera sobre lo que estamos por hacer los diputados de esta décimo quinta legislatura. Imaginen pagar por un servicio y no preocuparse por la calidad. Ir al médico, al mecánico, al peluquero y no vigilar que la atención sea buena. Ahora, imaginen que es quincena y nuestro salario lo cedemos para que otras personas lo utilicen, sin preguntar en qué se gastará, si se invertirá o si habrá ganancias. Por más irreal que parezca, porque claro que a todos nos importa lo que pase con nuestro dinero y con lo que pagamos e invertimos, algo así estaría ocurriendo si no ponemos suficiente atención a este plan de rescate financiero. Los diputados debemos recordar siempre que somos guardianes del interés público, que el gobierno somos los tres poderes y que el Congreso es el único responsable de vigilar el actuar de los otros dos. Por eso quiero invitar a mis compañeras y compañeros de esta legislatura para que razonemos en esa lógica, poniendo a la sociedad al centro como beneficiaria y nunca más como víctima de los malos manejos, como los que caracterizaron al borgismo y su red de piratas del erario. Debido a la inmoral e insaciable avaricia de ese régimen pasado, hoy cada quintanarruense debemos en promedio 16 mil pesos, como lo señaló Juan Vergara, nuestro secretario de Cefiplan. Esto equivale a cuatro veces más de lo que gana mensualmente el 10% más pobre del país, que es de cuatro mil pesos. Estamos intentando arreglar algo que desde el principio estuvo mal hecho. Este nuevo gobierno debemos ser diferentes. El cambio debe ser para mejorar. No se trata de llevar la contraria o de alinearse ciegamente. Se trata de un contrapeso eficaz y contribuir con buenas ideas, buenas preguntas y sugerencias que complementen este plan de rescate que propone el gobernador Carlos Joaquín González, al que hoy el gobierno de Quintana Roo le ha otorgado su confianza. El gobierno de Quintana Roo y la sociedad quintanarruense le han otorgado la confianza. Carlos Joaquín González tiene la confianza de la ciudadanía quintanarruense. Es un valor muy importante. Yo ofrezco mi voto de confianza, pero también propongo que no perdamos de vista las metas propuestas y que los resultados en verdad beneficien a la gente. El Ejecutivo del Estado busca a través de este plan de rescate financiero hacer posible la gobernabilidad en un Quintana Roo lastimado en sus finanzas, sin solicitar más deuda, pero sí reducir los compromisos monetarios tan altos que las administraciones pasadas dejaron a su paso. Debo recordar que la primera iniciativa presentada por esta legislatura, la que marca el punto de un nuevo inicio, tiene que ver con los principios del Parlamento Abierto, pero no es solamente que nuestro trabajo sea público y se transmita por plataformas tecnológicas. El Parlamento Abierto es toda una forma de gobernar, de tomar decisiones junto con la sociedad y permanecer alertas al cumplimiento de los acuerdos. Para eso debemos lograr traducir toda la información y su densidad técnica en conceptos claros y medibles. Este plan de rescate financiero permitirá reducir el monto del pago anual por la deuda pública. Solicito que una parte de los recursos que se ahorrarán con este rescate sean asignados en el Presupuesto de Egresos 2017 en todo el espectro social, principalmente en salud y en educación. Esto es lo que han solicitado nuestros representados, un gobierno responsable con el manejo del dinero que son de todas y todos quienes pagamos impuestos y que deben traducirse en mejores servicios públicos para tener una superior calidad de vida que todos los quintanarruenses merecemos. Muchas gracias.